La situación del narcodictador Maduro es cada vez más insostenible. Se intenta aferrar al poder y, por supuesto, el CNE no presenta las actas de las elecciones que han cocinado para intentar dar una legitimidad al fraude electoral y, por supuesto, la izquierda le blanquea. Pero el narcodictador está cada vez más solo y cada vez se acerca más la libertad a Venezuela. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y, por supuesto, muchísimas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El narcodictador Maduro es un ejemplo de lo que ocurre siempre cuando la ultraizquierda toma el poder. Lo hace desde la utilización de los mecanismos democráticos y, una vez instalado en el poder, lo que hace el dictador es asaltar las instituciones independientes, la justicia, los medios de comunicación, atacar la propiedad privada, un elemento esencial, y destruir la economía para enriquecerse ellos, mientras convierten a los ciudadanos en clientes rehenes. No es incompetencia, no es falta de conocimiento. Es un plan extremadamente bien diseñado, el que ha llevado a cabo el chavismo, para destruir la economía, controlarla y tener a los ciudadanos como clientes rehenes, a los que además envía a exiliarse a aquellos que están siendo reprimidos por el régimen y deja que solamente se queden aquellos que son dependientes de esas pequeñas paguitas que les da el gobierno. Así, lo que ha hecho la narca dictadura ha sido, primero, destruir la independencia del poder judicial. Se ha presentado Maduro ante el mundo con la idea de que el Tribunal Supremo va a llevar a cabo una investigación sobre el proceso electoral. Recordemos que el CNE todavía no ha presentado las actas de las elecciones. que llevan más de 10 días intentando cocinar unas actas falsas que den un halo, una especie de barniz de legitimidad, a ese dato completamente irrisorio que ha presentado el gobierno como datos oficiales de las elecciones. Recordemos que ese mismo CNE no ha publicado ni siquiera el falso escrutinio al 100%. Se han quedado en el 90 y pico, les da exactamente igual, les da exactamente igual. Porque no piensan entregar las actas. ¿Cómo van a entregar las actas si todos los datos presentados por los observadores internacionales lo que muestran es que la victoria de la oposición democrática es absolutamente abrumadora? Claro, la izquierda inmediatamente se ha lanzado a blanquear el fraude de Maduro. Desde la presidenta de México a los partidos socios del Partido Socialista en España, incluso el expresidente Zapatero, etc. ¿Qué es lo que están haciendo? Se ponen en una equidistancia entre la oposición democrática y el narcodictador asesino y represor, al que la ONU le ha pedido que deje de reprimir a la población cuando está literalmente asesinando y encarcelando a todo aquel que se opone a su fraude. La posición de la izquierda es, por lo tanto, absolutamente inmoral. Inmoral e indefendible. Porque esa misma izquierda después se pasa todo el día en los medios de comunicación diciendo que es que ellos defienden la democracia, defienden los derechos humanos. ¿Quién está destruyendo los derechos humanos en Venezuela más que Maduro? Es increíble lo que está ocurriendo. Pero es increíble porque, pensadlo, la preocupación que tiene la izquierda con los derechos humanos y los derechos de las mujeres y el silencio ante el escándalo de Alberto Fernández y los malos tratos a su mujer. La desvergüenza a la hora de blanquear la narcodictadura de Maduro. ¿Y qué es lo que nos muestran los datos reales? Pues vamos a ver qué es lo que nos muestran los datos reales. Pero lo que muestran, fundamentalmente, es que Maduro está cada vez más acorralado. Él se cree que tiene una posición de fuerza porque está en el poder en Venezuela y porque todavía le apoyan los militares. Pero todos esos apoyos están empezando a resquebrajarse. ¿Va a ser fácil? No es fácil porque, claro, hay todo un engranaje en el que la narcodictadura se ha puesto como elemento aglutinador que está enriqueciendo de manera obscena a mucha gente que está blanqueando esa narcodictadura. La ONU concluye que las elecciones en Venezuela carecen de las medidas básicas de transparencia. Es absolutamente evidente. Hasta la ONU muestra que todo el proceso, el informe destaca que los anuncios del CNE el 29 de julio y el 2 de agosto, sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Importante también tener en cuenta que hasta la Casa Blanca ha tenido que hablar en dos ocasiones sobre la vergonzosa situación de Venezuela. La Casa Blanca dice El CNE no publica los resultados completos y detallados porque demostrarían que Edmundo González ganó con una victoria muy amplia. Maduro debe reconocerlo y entablar un diálogo constructivo. Y aquí está el problema. Que se espera un diálogo constructivo de un dictador, de un narcodictador apoyado por personas que dicen que defienden la democracia y en realidad lo que defienden es a la narcodictadura. Y, por supuesto, lo que vemos es que desde el centro cárter, la ONU, la Casa Blanca, decenas de países, lo que están mostrando es que este fraude electoral es mucho más que una anécdota sobre unas elecciones en las que se haya llevado a cabo una intromisión por parte de las autoridades para cambiar el resultado electoral, que en sí mismo es gravísimo. Es gravísimo, ¿no? Pero lo que es gravísimo es todo lo que está unido a ese fraude electoral, que es el control del Tribunal Supremo por parte del chavismo, que lo que ha hecho ha sido convertir al Tribunal Supremo literalmente en un títere de la narcodictadura. La destrucción de la libertad de expresión y del ataque a la libertad de prensa, incluso limitando el acceso a X y a WhatsApp, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado en este canal. Y tenemos que defender la libertad y, sobre todo, lo que está jugando Maduro es a lo siguiente, porque ya le ha funcionado en el pasado. Maduro está jugando a dejar pasar el tiempo. Dejar pasar el tiempo y, sí, estos pesados, Daniel Lacalle, María Corina... Bueno, obviamente no me voy a poner al nivel de María Corina una gigante y una absoluta heroína de la libertad. Lo que quiero decir es que están esperando que la gente se aburra del tema. Me aburre que se hable de Venezuela. Me molesta que se hable de Venezuela. Y que se pase de nuevo a atacar a Occidente, a atacar la libertad, a atacar la libertad de prensa, la libertad de expresión en los países occidentales, a decir que no hay democracia, a minar las instituciones independientes. Es decir, lo que está esperando Maduro que pase es que en España y en otros países de América Latina se llegue a completar el proceso de destrucción de las instituciones independientes que él ha llevado a cabo en Venezuela. Y lo que hay que hacer es dar la batalla. Y hay que recordarlo todos los días. Nicolás Maduro, asesino, dictador y narcotraficante. Narcotraficante, narcotraficante buscado por la DEA con una recompensa de 15 millones de dólares. Narcodictador Maduro, estás acorralado. Cada vez estás más solo. No tienes ningún apoyo de ninguna democracia liberal. Los que te apoyan están mostrando la verdadera cara de lo que son. Los que te apoyan son los que quieren hacer lo mismo que tú has hecho en Venezuela en sus países. Y los que estamos aquí vamos a luchar para impedirlo. Venezuela libre de la dictadura. La vergonzosa actitud de parte de la izquierda blanqueando este fraude demuestra lo que quieren hacer en tu país. Que no te engañen. La vergonzosa actitud de parte de la derefa de la derecha. Venezuela libre de la izquierda.